Amigas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Feliz y bendecido día martes para todas ustedes. Espero que estén bien todas en sus hogares. Que Dios me la bendiga mucho a todas, me la proteja, me la libre de todo mal. Por aquí ando ya en la calle. Saben que ayer, cuando salimos, les dije que... Dios, perdón. Salud, mi amor. Gracias. Les dije que tenía que hacer otra deligencia y que ya estaban cerrando. Entonces voy a ir hoy temprano. Y sí, para hacer esa deligencia temprano. Y nada, dándole gracias a papá Dios por darle un día más de vida. Verdad que sí, que es lo más importante. El día de hoy amaneció súper lindo, súper lindo. Y ahora les voy a enseñar cómo está de replanteciente el día. Nada, ya hoy estamos a 22. Ya dos días para el 24 de diciembre. Que la vamos a pasar, no sé todavía de verdad, si la vamos a pasar en la casa de mami o en mi casa. Pero es más posible que la pasemos allá en nuestra casa. Vamos a ver, todavía no sé por qué. Estaba hablando con mami, qué íbamos a hacer y no quedamos todavía en nada. Vamos a ver cómo está toda esta situación ahora. Pero nada, este... Gracias por estar aquí conmigo, acompañándome. Déjenme ahí su like, su comentario. Y si están por primera vez aquí, la invito a que se suscriban a este canal. A que se suscriban y se queden aquí conmigo, con Wilman, con mi familia. Así que ahora les voy a mostrar cómo está la calle. Espérense, no se me vayan. Espérense, no se me vayan. Eso está el día de hoy. Súper bonito. Yo siempre le grabo esta área a ustedes por aquí. Pura coincidencia, ¿verdad? Pero sí, siempre viajamos mucho por estos lados, Wilman y yo. Y... ¿Qué les cuento, chicas? Allá ya les grabo ahorita, ¿verdad? Porque no sé qué decir. No sé qué decir. Chicas, un arbolito de charamicos. Tienen ahí afuera, miren. Miren cómo se ve. Amigas lindas. Ya son las una y media de la tarde. Las calles están hoy. Con un tránsito horrible, de verdad. Muchos tapones. Está la calle que uno tiene que ir lento, lento. ¿Verdad, mi amor? Estaba muy transitada, muy, muy. ¿A ver si? Sí, entonces... Yo tengo mucha hambre ya. Ay, miren. Yo tengo mucha hambre. Ya salí de hacer la diligencia que iba a hacer ya. Pero había un mundo de gente ahí que tuve que esperar, esperar, esperar. Entonces, eh... Nos vamos a parar a comprar algo de comer para llevarlo a la casa. Y comérnoslo allá en la casa. Los niños míos quieren McDonald's. Le voy a llevar McDonald's. Vamos a ver si no hay mucha gente ahí en McDonald's. Sí, ojalá que no tenga yo que hacer fila. Yo me desespero cuando tengo que hacer fila. Que hay mucha persona delante. Pero... Hay que hacerlo. Y nada, este... Miren cómo está para allá. Bueno, ahí no se vio. Pero hay mucha gente allá por en la tienda. Es que ustedes saben, la gente para estas fechas... Andan comprando... Su ropa para Navidad. Que la comida y todo eso. Entonces, sí, se amontona un montón de gente. Para estas fechas siempre aquí en la ciudad. Siempre. Y eso, que este año es un poco diferente. Y como quiera. Está llena la calle, las tiendas y todo. Yo no voy a comprar nada de ropa ni nada. ¿Para qué? Si vamos a estar en casa. Pero... Sí tenemos que hacer compra de comida. Eso sí. Pero voy a ir al Bravo. Voy a ir al Bravo. O sea, vamos a ir. ¿Por qué no voy a ir sola? Vamos a ir al Bravo. Vamos a ir al Bravo que hicieron nuevo. Ay, papi. Pero es una fila que hay en McDonald's allá afuera. Déjame enseñarle. Esperen. La fila llega hasta allá. ¿Y entonces? No sé qué hacemos. Eso está lleno. Y mira, hay mucha gente comiendo adentro. Vamos a ir a otro. Bueno, el otro no queda muy lejos. Muy lejos nos queda el otro McDonald's. Bueno, decidimos seguir porque en este McDonald's que queda aquí en la Calle del Sol. Hay demasiada gente en espera y adentro está lleno. Entonces, me queda un McDonald's en la Rafael Pidal. En la Rafael Pidal hay uno. En la Rafael Pidal hay uno y también hay otro. La Rafael Pidal hay uno en la Juan Pablo Duarte. Ajá. Yo me equivoco con esas dos calles. Me queda uno en la Juan Pablo Duarte y me queda otro en la... Por el elevado. ¿Cuál no queda mejor? El elevado. Sí, vamos a tener que ver a cuál de esos dos vamos a ir. Que ahí sí hay menos gente, me imagino. Porque aquí, el de la ciudad, toda la persona que andan en la calle, en la tienda, le queda a este mucho más cerca. Y nosotros vamos a tener que desviarnos bien lejos para llegar a esos más zonas, a cualquiera de los dos que vayamos. Mira, yo no ando con agua ni nada. Yo tengo como un deseo de tomar agua, tengo. Pero bueno, este... Nada, gracias a Dios hice esa diligencia ya. Y ya solo he de comprar lo de comer y irnos para la casa. Y creo que mañana... Ay, mañana 23. Hoy, no sé. Es que vamos a ir al supermercado a comprar lo de la comida, la cena de Navidad. Porque el 24, tengo entendido que van a estar todos los negocios cerrados, los supermercados. No sé, yo creo que sí. No sé, la verdad, no estoy segura. Pero he escuchado eso que han dicho por ahí. Que van a estar los supermercados cerrados el 24. No sé si es verdad. Pero bueno, chicas. Nada, vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ponernos de acuerdo a Wilma y yo para cuál vamos a ir. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ahora chicas chelsea se va a lavar el pelo entonces vamos a usar el suero que me llegó en los productos que va a dos horas antes de lavarse el pelo es como un champú de vitaminas ya yo les dije en ese vídeo en el bloque que ya le estoy subiendo bueno que ya ustedes vieron que esto es un anti caída que tiene muchísima propiedad de canela vitamina de vitamina b2 muchísima vitamina jengibre entonces va dos horas antes de lavarse el pelo se pone en el cuero cabelludo se da un masaje y se deja por dos horas y ya se lava el pelo y ya que tiene dos horas con el suero puesto entonces ya te lavas el pelo normal con la con los demás productos y se lo vamos a poner a chelsea ahora chicas bellas así que vamos a ponerle esta chelcita voy a ponerle esta chelsea yo me voy a ponerle esta chelsea listo miren esa niña tranquilita acostada tú te vas a dormir si doy mete un ratito te mete un ratito ay que angelita miren chicas que angelita la dachita mire ustedes no saben déjenme contarles que la dachita está enamorada está enamorada de un perrito peluchito que viene todos los días él viene por ahí atrás y anda rondando y desde que ella lo alcanza a ver yo se la voy a grabar para que ustedes vean cómo ella se pone ella se pone loca empieza a llorar que la dejen salir que le abran la puerta y se pone a dar vuelta viene aquí al balcón para la terraza para ver el perrito que viene y es una cosa increíble ella ella se pone dios mío ella se pone loca cuando ese perrito entra para acá que ella ve que el perrito anda rondando por ahí atrás y le hace hacia la puerta con la patita para que la dejen salir ustedes pueden creer la chiste esté enamorada chicas yo no quiero que la chiste tenga novio yo no quiero yo no quiero que ella tenga novio si él se quiere que la chiste tenga perrito pero yo no quiero ay no yo no quiero que la chico tenga perrito ni que tenga novio ni nada de esto dacha miren chicas dacha está desesperada porque ahí anda el perrito miren porque anda el perrito que ella quiere verlo miren miren qué pasa que tú quieres miren 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 cómo ella se pone cuando ella ve ese perrito miren miren dónde se sube miren dónde ella se sube para poderlo ver miren allá va allá va que yo no te voy a abrir la puerta no de ese perata ella está desesperada porque ella cree que ella va a salir y no va a salir pero ella está por ahí para buscar una salida no ella no se sale mi amor por ahí no tú sabes pero ella está buscando es para ella ver el perrito pero el perrito está para allá abajo pero ella cree que va a salir por ahí el perrito y se va a parar en la galería a buscar entonces ese robot desperdicia mi tiempo entonces ese robot desperdicia mi tiempo entonces ese robot desperdicia mi tiempo es para allá bueno no 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 por aquí no no